Siria. ONU investiga. Ecuador se abstiene. Editorial principal de Diario El Comercio. Otra polémica decisión de la diplomacia ecuatoriana en Naciones Unidas. Con esta introducción, Diario El Comercio pretende sostener que la política internacional en Ecuador es poco menos que ambigua y hasta incoherente. Es curioso que Ecuador haya tenido una política zigzagueante con respecto a Siria, la dictadura y la represión. Hace 10 días condenó la matanza de Hula, pero el viernes pasado se abstuvo de votar por la investigación. Sin embargo, lo que no dice Diario El Comercio es que aparte de condenar enérgicamente la matanza de Hula, la delegación ecuatoriana solicitó en el seno de la ONU una exhaustiva investigación de tal masacre, para que tales hechos no queden en la impunidad. No se informa que Ecuador condenó de la manera más firme el exceso en el uso de la fuerza por los distintos actores en el conflicto sirio. Nuestra diplomacia hizo un llamado al gobierno sirio y a las demás fuerzas en el conflicto a que respeten el cese al fuego, pongan fin a la violencia y busquen una solución basada en el diálogo, la tolerancia y el respeto a los derechos humanos. No se informa que Ecuador reiteró su respaldo al plan de seis puntos propuestos por el enviado conjunto de la Liga Árabe y las Naciones Unidas, Kofi Annan. El razonamiento del voto ecuatoriano en el mismo plenario de las Naciones Unidas. Viernes 1 de junio, el embajador Alfonso Morales Suárez. El gobierno del Ecuador nuevamente condena la masacre ocurrida en la localidad de Hula, Siria, el pasado viernes 25 de mayo y expresa su pesar por la muerte de civiles inocentes, especialmente niños y mujeres. Sin embargo, para el Ecuador, el proyecto de resolución que hoy se aprobará carece de la objetividad e imparcialidad requeridas y no condena en forma enfática los actos de violencia de todos los actores involucrados en el conflicto sirio. Por lo expuesto, señora presidenta, el Ecuador se abstendrá en la presente votación. El gobierno del Ecuador condena la masacre de Hula, expresa su pesar por la muerte de inocentes, en especial de niños y mujeres. Pero, para Ecuador, el proyecto a ser aprobado carece de la objetividad e imparcialidad requeridas y no condena en forma enfática los hechos de violencia de todos los actores involucrados en el conflicto sirio. Esa es la verdad. Es decir, el proyecto en discusión no condenaba a todos los actores y porque hay la necesidad de hacer una condena generalizada no contemplada en el proyecto, Ecuador se abstuvo.